Hola amigos, Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús. Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de Salmateo, y dice así, Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares a Esrón. Errón a Arán. Arán a Minadab. A Minadab a Nason. Nason a Salmón. Salmón engendró de Rajá a Boz. Boz engendró de Rut a Obed. Obed a Gesé. Gesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Bías. A Bías a Sáf. Asá a Josafat. Josafat a Jorán. Jorán a Ocías. Ocías a Joatán. Joatán a Caz. A Caz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Mos. Amos a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Viuz. A Viuz a Eliakín. Eliakín a Zor. A Zor a Sadoc. Sadoc a Akin. Akin a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. En cuanto, celebramos hoy la fiesta del nacimiento de María y esto explica que la Iglesia nos presente la genealogía de Jesús. Quizá te preguntes si esta lista de ascendientes de Jesús, nombres tan extraños y tan antiguos que empieza con Abraham, tiene rigor científico. Pues te diré que no. Pero tiene mucha enjundia desde el punto de vista de la fe. Me voy a fijar sólo en tres puntos. Primero, en primer lugar, porque el medio de una cultura machista recalca el papel de la mujer y cita a cuatro mujeres entre las personas que ejercieron un papel muy importante en la venida del Mesías. En segundo lugar, porque algunos de esos ascendientes fueron conocidos pecadores. Y el Hijo de Dios se hace hombre en medio del pecado y en un mundo de pecado para redimirlo. Piensa, por ejemplo, Rajá, una de las ascendientes de Jesús, ejercía la prostitución en Jericó. Y en tercer lugar, porque vincula a Jesús con el Rey David. Por eso, durante la entrada de Jesús en Jerusalén, le proclamaron Mesías al decirle, bendito el Hijo de David. Te espero mañana en Dios Existe V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!